que tú logres a precisión que cada pieza se mueva como debería de hacerse. Porque siempre hay un ejercicio de debate y eso es bueno. Yo creo que el debate es lo primero que nos va a hacer avanzar en esta ruta. Te lo resumo así. El FMLN ha dado un enorme salto de calidad en el ejercicio que va a desarrollar desde la perspectiva interna. Y ya lo está avanzando. Por ejemplo, tú vas a dar una señal bien clara. Porque si me hablas de calidad, estamos hablando de... Calidad. ¿A qué te refieres con calidad? Ahí voy. Fíjate cómo es la cosa. De todos los escenarios partidarios, el FMLN es el que uno mira ahora con la mayor tranquilidad y serenidad manejando los procesos internos. No hay otro. En uno todavía no sabía si el candidato venía de allá o si iba o si es que se iba a compartir. En el otro partido político encontrás ahorita, ¿cómo se llama? Un nido de culebras ahí mordiéndose todos. Y en el otro partido no sabes si existen candidatos o cómo es la cosa. En cambio, en el FMLN vos ves un proceso tranquilo, sereno y sumamente participativo, abierto. Eso es parte de las señales que uno debe asumir. Bueno, hemos cerrado uno de los procesos internos más tranquilos, más efectivos, con resultados rápidos y ahora estamos trabajando ya en el siguiente nivel que es ir a la gente. El 90% de la gente que ha entrado es gente que entra a hacer relevo ahorita, relevo total. Manuel Flores, el candidato presidencial que llevan. Manuel El Chino Flores. Manuel El Chino Flores, cariñosamente, evolucionando el chinito, ¿verdad? Saludos. Bueno, le decía en más de alguna intervención sobre ese punto, no te quiero detener en el espacio que tienes. Decía, bueno, soy capaz de pedirle perdón a la población precisamente por los errores que cometió el partido, no los que ellos han cometido, decía. ¿Ustedes están también en esa línea? No.